... Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad... ...y la ONCE en Baleares, han organizado en Palma de Mallorca una jornada titulada... ...Discapacidad, Empleo y Privacidad, en la que el director de la Agencia Europea de Protección de Datos, Leonardo Cervera... ...ha advertido de que la violación de la privacidad de las personas con discapacidad... ...puede conducirlas al ostracismo social y a la discriminación. Las personas con discapacidad son más vulnerables. Ellos tienen que tener más cuidado con la información que comparten con otras personas y la sociedad... ...porque si para una persona sin discapacidad una violación de la privacidad puede resultar molesta... ...para una persona con discapacidad puede resultar vital... ...porque la capacidad de encontrar un trabajo es fundamental... ...y una indiscreción en un momento dado por parte de una persona sobre una discapacidad... ...puede provocar que la persona no encuentre un empleo, eso es muy importante. El representante europeo que ha impartido una conferencia titulada... ...Discapacidad, Inserción Laboral y Protección de Datos en el contexto de la Unión Europea... ...ha puntualizado que en el ámbito de la inserción laboral... ...la garantía de la privacidad resulta aún más importante... ...puesto que la contratación de una persona con una discapacidad depende a menudo... ...de la información a la que pueda acceder el empleador. Hay que concienciar a las empresas de lo importante que es respetar la privacidad... ...de los empleados y de los clientes... ...porque es casi una obligación que va más allá de la ley, es una obligación moral... ...todo el mundo necesita tener un ámbito privado... ...que se respete su intimidad, en el caso de las personas con discapacidad... ...se refiere incluso a la intimidad de su cuerpo, es algo que no se puede violentar... ...entonces independientemente de lo que diga la ley... ...hay que hacer hincapié siempre con los empleadores, que son seres humanos... ...de que tengan cuidado con esto, que eso es una cosa que verdaderamente... ...para las personas con discapacidad es muy importante. Por último ha explicado que para la Unión Europea... ...la defensa de la privacidad de sus ciudadanos es una prioridad... ...por ese motivo ha adoptado un nuevo Reglamento de Protección de Datos... ...que entrará en vigor el mes de mayo de 2018... ...que establece unos estándares de protección... ...muy superiores a los existentes en cualquier otro lugar del mundo. Por su parte el director regional de Inserta en Baleares... ...Enric Copi ha explicado el objetivo de este encuentro. Desde Inserta nos damos cuenta que con nuestro día a día... ...identificamos aspectos que son dignos de debate, curiosos... ...que pueden ayudarnos a hacer nuestra profesión... ...con mucha más seguridad y con mucha más eficiencia. Entonces se trata de abrir debates, debates novedosos... ...debates con personas de relevancia para eso... ...para que las personas con discapacidad cada vez tengan... ...más oportunidades en el mundo laboral. En el acto han intervenido además el delegado territorial... ...de la ONCE en Baleares, Giuseppe Villaseca... ...y la directora general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo. Esta jornada se enmarca en los Programas Operativos... ...de Inclusión Social y de la Economía Social, POISES... ...y de Empleo Juvenil, POEJ... ...que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta... ...con la confinanciación del Fondo Social Europeo... ...y la Iniciativa de Empleo Juvenil... ...para incrementar la formación... ...y el empleo de las personas con discapacidad. ¡Gracias! Gracias.